Hoy platicamos acerca de la mejor manera de adivinar el futuro y esa mejor manera de adivinar el futuro es creando el futuro. Y para eso lo que nosotros proponemos es hacer saltos cuánticos, estos pequeños atajos en el tiempo que nos van a permitir que nosotros podamos asegurarnos que lo que va a pasar después sea controlado desde ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Juan Manuel Garfias y soy el director académico de BISLAC, una firma internacional con presencia en México y en los Estados Unidos. Para este tema tenemos tres recomendaciones fundamentales. La primera, vamos a pensar en el futuro. Eso significa que nosotros tendríamos que pensar a dónde queremos ir y en consecuencia ir al paso número dos que es diseñar el futuro. Si yo quiero ir al futuro necesito diseñar acciones hoy distintas que van a modificar el resultado del futuro después. Y la tercera es llévalo a tu agenda semanal. El futuro existe y existe dentro de nuestras agendas semanales. Así que ya saben, no esperen a que el futuro llegue, creen su propio futuro pensando, diseñando y modificando sus comportamientos observables en sus agendas semanales. Nos vemos en la próxima.